Yo soy una voz hecha recuerdo en mi cantar de mi ardiente tierra litoral carne de madera bajo el sol de mi niñez alma de mi campo hecha raíz en mis entrañas y llevo en mi sangre mil desvelos que soñaron mis abuelos para verlos florecer mi amor se llama quebrachal herida de jornal sudor y fiebre del achero canción que me dio el rocío y yo desde el pecho mío doy al río y así navega mi ansiedad de vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón Yo soy una voz hecha canción para cantar a mi viejo chaco litoral allí para siempre hasta la luna se quedó junto a los paisajes mi amor se llama quebrachal herida de jornal sudor y fiebre del achero canción que me dio el rocío y yo desde el pecho mío doy al río y así navega mi ansiedad de vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón mi amor mi amor mi amor mi amor Gracias por ver el video.